Hola chicos con un nuevo video donde vamos a hacer tutorial de como hacer reales osea el skin de esto, lo primero es que vamos a tener que necesitar el saco que recien salio luego la chaqueta de rombos y luego el pantalon, luego un cuarto por si acaso por si quiere opcionar tapar la sola frontera para aparecer que se puede subir mediante aquí, que tiene que subir por imagen luego para conseguir verlo es necesario que tenga Juanjo o bueno en realidad se llama Chong, pero bueno, el roto funcionó un poco mal y si, basicamente tiene que ponerse toda esta ropa y tiene que encontrar una cara que sea opcional, eso depende depende del tipo de cara que quiera que le ponga no se le ponga una cara que le quiera bien, menos este y bueno este es el resultado, el resultado es diferente y ya saben este es el reales, aunque no se parezca mucho porque es de versión gratuita basicamente se parece, porque a ese no se puede parecer todo, pero bueno espero que les haya gustado el video corto, pero bueno, se puede poner la ropa 3D por cierto, solo funciona el R15, aunque si pone R6 pues se va directamente a ver que funcione el R15 y bueno, nos vemos el próximo chico, chao